... el cantón mamacita del alma ¿ya pa' qué no cremos si se fue la paloma del mille? Si mi falta el calor de sus cuerpos Si ya sus canarios de guirme hacían ir a morir Si los camulines y las dormideras se han caído tan precios que cualquiera que va a besetar nos tira sobre pétales yo que la vi se han tirado de caída con sus grandes ojos zambutíos en una sopera ceniza porque al luego los tales queridos los tales mareos que les quedan válidos al decirle el perico ay, mi hija de la vida yo no más de acordarme parezco mucho escalofrío en mi ojo del pecho y se me abren las manos y piezas como los balajos de los filmes lépticos que poco a poco se me abrió bien tosía tosía y lloraba la prueba en silencio no llores, mi hija por tu y todo lo santo del cielo decía que al verla llorando al decirlo lloraba yo en el prieto he pensado pa' entonces que vayamos los dos reales un sábado a verlo ¿qué es? y el domingo y el domingo le entraremos al borde muy recio y a la barbacoa y a los azaderos y en cuanto que Dios oscurezca al paso volvemos por el valle abajo así como si sigue la cuesta del cerro ella se sonría un instante pero me miraba con una tristeza tan honda como si la sombra del presentimiento le preñara los ojos del llanto que después redamaba en silencio el día de su muerte su rostro siniso me dio mucho miedo ¿vos que tienes chacha? mi misterio que ten pero sé que me voy y es pa' siempre corrí de ciclistos por el señor médico y me corto de su cielo quiero hablarte por último chacho antes que me ojen los remordimientos así es la que Dios yo quise decirte lo enviaste muchísimo tiempo y a la vera el cuerpo se me atoraba uno es ya nunca es ya que caray y el miedo dice que no ande burro hace unos seis años si vos recuerdas que nos invitaron a los cerreros si no estamos vaya señor puerto no juan el domingo que sale corneado por un toro prieto cerca de las trancas en el rancho verde de señor Juan ¿qué más? ya no me hiciste acordar pues ahí tienes lo más que hay que saberlo y en la casa grande por la puerta falsa me sale corriendo y en las trancas caía don Antonio el hijo mayor de don Pedro que era por entonces alcalde del pueblo preguntéle por ti por tu edad por tu paradero y él me dijo que era una familia de jalanta en casa del médico que si quería me llevaban ancas en el punto beso que era un perro más señor que qué caray no era cosa de dejarte morir como un perro no nos vio salir de las trancas sin aire y llegamos de un bote al potrero y a balope tendío trepamos la cuesta del cerro y al bajar en el barranco del acaísto tan jonto y tan negro que Antonio empezó con sus cosas con sus chicoletas que si yo era una rosa de mayo que si eran mis ojos nocturnos de océanos pero todo esto callaba callaba y él se impuso muy necio y me dijo que tú eras muy probe pues tan un ranchero y que él en cambio era dueño de haciendas y de muchas paletas de pesos que te abandonara y que nos fuéramos juntos pa México o pa los del uno o pa los peretas y que yo me puse y le dije que aunque probe me daba mis prietos pa presumir mucho y andar diariamente con mis ágales como el ente fue liao y cada semana con rebozo nuevo sino por el amor por la fuerza mi hijo rayando su peco y sin más apretó mi cintura y mi boca manchó con besos nunca lo que siente sentí que la sangre cegaba mis ojos y el furor de mi seno y le saqué del arzón el machete que por las espaldas se lo cundí en el cuello él cayó hacia adelante con un grito horrendo y siguió rebotando hasta el fondo del desfiladero cuando los gallaron fritos de sello guiados por el puro ojedor del barranco los jueces de izquierda quizás fue un suicidio con este amor sin rezo yo me eché una puntada en la boca con la boca de arriba y nudo ranchero pero pues dime ya pa' qué mis peleas si ya te hiciste en buena tu chacha pues qué le hace que se añegui a saber eso si crees se quedó con la estática acaso rezaba al morir por el dolor la abracé llorando la besé en silencio y como una santa poquito a poquito se me fue moviendo mi hija calta maldito si lo quieres posar te lo dejo si te cuadra quémalo si te lincha véndelo yo me vuelvo a las filas mi mamá a pilear por la patria mi cuerpo si me quiebra una bala pues qué le hace que afinen el mundo para los que sufremos la muerte del alma vivir o morir es lo mismo y cantón mamacita sin ella ya pa' qué lo quiero aplausos aplausos